Debido al incumplimiento de sus demandas, la Sección 22 del CENTE convoca nuevamente a sus agremiados a marchar este viernes 5 de febrero en la Ciudad de México, por lo que dicho día suspenderán labores en las casi 13 mil escuelas de nivel básico, dejando sin clases a más de 900 mil alumnos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por su dirigente Rubén Núñez Ginés y el secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricardes, informaron que de acuerdo a la negativa de cumplir con sus demandas, marcharán en la Ciudad de México, tomando como punto de reunión los pinos, para dar salida a las 10 de la mañana a la Secretaría de Gobernación e instalar una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación y la SEGOC, esto con la finalidad de que den respuesta al pliego de demandas del Movimiento Democrático y de la Coordinadora. Por su parte, autoridades educativas del gobierno de Oaxaca anunciaron que descontarán a los docentes los días no laborados en caso de suspender actividades. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.